Vuelve la graduación de la UCI y Fotovideo Mejía tiene para ti graduando las mejores ofertas para tus fotos de graduación con el Combo Estrella, Combo Fénix, Combo Live y Combo Uceano. Sí, así como lo oyes, con solo llamar a los números que aparecen en pantalla, con tu nombre y número de matrícula, tendrás un 5% de descuento en el Combo de tu preferencia y estarás participando para la rifa de una computadora, una cámara digital de 8.2 megapíxeles y un Combo de fotos gratis por Extremo Canal 22. Ya lo sabes, llama ya. Fotovideo Mejía y Fotocolor Mejía Centro, profesionales del lente.